y bueno momento de entregar el icono vamos a entregar la última plantilla que es la de 85 con if hemos metido ahí a piqué que nos salió en un sobre del fin de semana me parece que era o ayer no me acuerdo la verdad que recuerdo vamos a entregar el icono mejora de icono medio de esta mejora va a depender si me hago el año que viene y este año más mejoras o es la última que me hago como me tocó una mierda la primera me salió en larsson vale la segunda me salió maldini pero el lateral izquierdo que lo pongo de central con menos química es bueno pero bueno entonces como no tengamos un poquito más de suerte y me toque algo top o algo medio decente que valga 500 mil moneditas más no abro más mejora este año ni el año que viene lo digo ya vale tenemos aquí de momento los sobres que nos dan aquí mierda gorda vamos a entregarlo vamos a abrir el otro también el momento de tensión máxima el tema de los iconos no me digas que me va a salir el jugador de hecho el momento de tensión increíblemente venga y lo abro del tirón ni paquetes de mirar por posición ni nacionalidad ni escondiste ni nada del tirón es como mola cuatro fueguitos francés extremo izquierdo enri vamos me mola tío me mola un huevo me mola un huevo en rí que tensión tío que puta tensión vamos a ver lo que valen rí tengo el corazón a 200 por hora tío en rímedo a mí me gusta la gente sé que no le gusta mucho a mí en rí me gusta cuesta como ves cuesta 689 mil monedas me gusta mucho porque es como ves es muy bueno un jugador que está bastante guay me gusta mucho porque futbolísticamente me encantaba normal normal 4 de peligrana 4 de pierna mala es un poquito tronquete tiene poco equilibrio y eso pero es que un jugador muy clásico un jugador tiro de calidad regate rápido clase de vaselina me encantaba en el arsenal me encantaba en el arsenal incluso se puede utilizar como delantero es muy bueno te voy voy a hacer una review voy a hacer una review de cómo está lo único que tengo a vine y jugador del mes vale o sea tengo bien y jugador del mes y me salen rí en el mismo puesto y en sobre me salió neymar en el mismo puesto que está de cachondeo pero bueno todos los problemas en eso no es un jugador muy guapo a mí me encanta me encanta este jugador me encanta así que nada de momento no está nada más no es un link man es no es un rey ja no es un bares y no es un jugador de hecho de 100 mil monedas no es larson no me ha tocado tampoco alguno que ya tenga como el peter check que si te sale a lo mejor un portero que dice bueno me sale un casilla me salón van de sar tengo ya un portero icono en mala suerte vale así que nada está bien es como como eso incluso lo puedo poner a banda cambiada creo vamos a hacer review